Nosotros somos un espacio de más de 20 centros culturales, teatros, salas de arte, galerías, que conformamos también esos espacios culturales, y ante esta nueva serie de medidas y restricciones que se han tomado, bueno, tanto de nación como de provincia, nosotros emitimos un comunicado que básicamente tiene cinco puntos. Lo primero es entender y poner los pies en la tierra, que es una situación muy complicada, que hay mucha gente que la está pasando muy mal, y bueno, evidentemente no queda otra que tomar medidas así profundas, pero lo que decimos justamente, bueno, que sean medidas efectivas, que realmente se cumplan y que no nos tengan durante periodos excesivamente elevados, como ya nos pasó otras veces, sin poder funcionar, porque los espacios culturales dependemos de la actividad, necesitamos tener los escenarios llenos y la gente circulando por acá para poder tener nuestros espacios funcionando, y justamente lo que nos pasa es que los espacios están en riesgo, digamos. Durante el año pasado hicimos un esfuerzo muy grande para adaptar toda la dinámica de funcionamiento de los espacios, nos pusimos en contacto, te digo, con todos estos espacios culturales de Santa Fe para organizarnos, para armar nuestros protocolos, y son lugares realmente seguros, porque la gente viene, le tomamos la temperatura, le tomamos la fiebre, tiene una mesa asignada desde el momento que llega y no se mueve de ahí hasta que se va, no hay circulación, no hay cambio de gente durante la noche, durante un show, con lo cual nosotros realmente podemos garantizar el cumplimiento de los protocolos y así lo demostramos todo este tiempo que pudimos trabajar con capacidad reducida, que obviamente no es lo ideal, pero sí en el contexto en el que estamos, nos permite por lo menos subsistir, seguir funcionando, mantener los equipos de trabajo y bueno, los espacios, el mantenimiento de los espacios. Hoy, ya habiendo pasado todo el año pasado con capacidad reducida, tener que cerrar las puertas, no sabemos por cuánto tiempo, porque también somos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, vaya a saber por qué, pero la verdad que estamos muy preocupados, estamos asustados de ver si podemos subsistir en esta situación.